Profumío está hecho por ti. ¡Qué fantástico es Profumío! Con sus recetas puedo preparar cada día un perfume distinto. De flores, qué delicia. Y también de fruta. Con Profumío, los regalos de la fiesta los preparo yo. Regálalo, mamita, es un regalo ideal. Profumío está hecho por ti. ¡El Jackie Preciosi!